Muy buenas a todos, bienvenidos al curso de desarrollo de seguridad de aplicaciones y en esta introducción vamos a ver a quién está orientado este curso. Por una parte este curso está orientado a gente especializada o que se quiere especializar en ciberseguridad porque vamos a ver desde fallos más comunes en aplicaciones a cómo buscar esos fallos en determinadas aplicaciones y en el código y cómo desplegar o mantener aplicaciones que sean seguras. Y luego en otra parte también este curso está enfocado a gente que sea desarrolladora, si habéis hecho distintos bootcamps con Kit Coding o sois desarrolladores actualmente, pues esto es un curso que os puede servir porque al fin y al cabo vais a desarrollar aplicaciones, sean web, descriptorio o cualquier tipo de aplicaciones y esas aplicaciones tienen que tener en cuenta la ciberseguridad.